Muy buenas tardes y bienvenidos a esta edición de Noticias Telemundo 31.6 de la tarde. Les saluda Carlos Raúceo. Y Olga, y más de inmediato comenzamos con las informaciones y con las... En breve, familiares de joven desaparecida ofrecen conferencias de prensa mientras revelan nuevas imágenes de ella durante una detención tras una discusión con sus dominios. Y la imagen de un taco bailando publicada en las redes sociales para celebrar el mes de la herencia hispana está causando controversia. Te explicamos por qué. Además, no te puedes perder a esta niña cubanoamericana que habla nueve idiomas y solo tiene seis años. Y en breve, lo prometido, el pronóstico para los próximos días. Agua o no agua, ya se lo diré. Policía de Utah reveló un video de la joven de la Florida que está desaparecida y su prometido tras una discusión. A algunas personas les gusta la lluvia. Bueno, no tengo buenas noticias porque la misma hay... Muy maravilla. Bueno, yo solamente el chavo, así que le doy mucho crédito. Cuando regresemos en los deportes, después conoceremos a Huila Arroyo Cosaricense de Orlando que se dedica a entrenar a jovencitos que quieren practicar el deporte de fútbol o futsal, específicamente a guardametas. Conozco su historia, cuando regresemos en la minera acción. La histórica misión Inspiration4 de la compañía privada estadounidense SpaceX va a ayudar muchísimo a la investigación de la cura contra el cáncer infantil. No vale que todos podamos ir cooperando porque esa es diferente causa. Bueno, de esta manera llegamos al final y recordamos que aquí estaremos nuevamente a las 11 de la noche. Lo dejamos con el Noticiero Nacional. ¡Gracias!